La traducción de Andrés Newman a Pilar y Lu Un poeta de los llamados mayores recibe una carta con un poema Se trata de una mañana algo ventosa y se trata de un poema suyo Unos señores de cierta revista se lo han traducido a una lengua vecina Su intuición lingüística le sugiere que la traducción es lamentable Así que, con la sincera intención de comprobar si se equivoca Decide entregarle esta versión extranjera a cierto amigo suyo Profesor, traductor, poeta, míope Le hace llegar una noticia amable rogándole que traduzca aquel texto a su común lengua materna El poeta sonríe, se diría que travieso Ha omitido, por supuesto, la autoría del poema Como su amigo pertenece a la vieja guardia postal No ha transcurrido una semana cuando el poeta encuentra en su buzón Un esmerado sobre con la respuesta requerida En ella, algo extrañado, el remitente se aventura a suponer que se trata de un texto de lectura relativamente sencilla Para alguien tan sagaz como su querido poeta Y por añadidura, tan conocedor de las lenguas Pese a lo cual, le propone con todo gusto una versión autóctona Esperando que sea de su agrado y despidiéndose con afecto atentísimo Sin perder un segundo, el poeta se sienta a leer la traducción El resultado es desastroso Analizado con detenimiento, este tercer poema no guarda semejanza alguna con el ritmo Ni con el tono, ni con las evocaciones del texto original Más que menos, él se considera un lector comprensivo Con la libertad de literarias de los demás Pero, en este caso, no es que su amigo se haya permitido ciertas licencias Sino que más bien, parece haberse tomado todas las licencias a la vez Los matices se han perdido La dicción parece turbia De la sonoridad, ni rastros Recuperado del espanto Le escribe a Abuela Pluma A su amigo agradeciéndole su diligencia Y, sobre todo, aquella traducción que se le antoja sin lugar a dudas exquisita Pese a todo, el poeta decide no darse por vencido Y le remite esta versión tercera A otro traductor Menos amigo suyo, aunque más reputado Para que se la abierta Si fuera tan amable A cierta lengua vecina El pretexto alegado Es que una revista extranjera Le ha propuesto que traduzca un poema de un amigo suyo Y, con franqueza Él se siente incapaz de acometer tan delicada tarea Sin incurrir en deslices Y, presentándole su más sincera admiración y gratitud Se despide Le promete Le desea Etcétera A aquellas alturas El resultado poético Comenzaba a ser lo de menos para el inquieto poeta Quien, nada más recibir la aplicada respuesta del segundo traductor Vuelve a despacharla Bajo firma apócrifa A un riguroso filólogo calvo Al que no ha tratado personalmente Pero que en alguna ocasión Le ha dedicado una reseña elogiosa La petición es que vierta a su lengua común Aquel texto de un importante poeta extranjero Para poder estudiarlo más a fondo Semanas más tarde Con Cortés de Mora universitaria El académico le devuelve el poema reescrito Y le propone Que cenen algún día juntos Para hablar de su autor Pues, si bien su interés literario Es a todas luces menor Le extraña sobremanera No haber tenido antes noticia de él Esta cuarta versión de su poema Si el gusto no le falla Está llena de tropiezos Y rosa ya lo ininteligible Los referentes han volado El tema se desvía Hasta las periferias más remotas Los encabalgamientos hacen ruidos de serruchos Desolado Aunque también divertido Imagina por un momento Todos sus libros juntos Traducidos a aquella lengua O a cualquier otra lengua Suspira abrumado La poesía Piensa entonces Es definitivamente intraducible Y, sin importarle nada Le regala este lejano poema A una apreciada colega extranjera Es obra de un amigo fraternal Le escribe Y me alegraría mucho Que pudiese usted darlo a conocer Traducido En la publicación de su país Que considere más oportuna Confío plenamente en su criterio Y bla, bla, bla Y más abajo Los mejores deseos Siempre suyo Y todo lo demás Contentémonos con señalar Que el poeta repite esta operación De ida y vuelta Otras cuatro veces Siempre con idénticas peticiones Y parecidos pretextos Cada contestación que recibe Lo incomoda Lo indigna Y lo fascina A partes iguales Unas veces Le encomian el poema Otras Se lo censuran Sin piedad Como quien se dedicase A un febril pasatiempo Sin repasar apenas Las respectivas traducciones Y retraducciones Él se limita A meterlas en un sobre Para enviárselas de nuevo A algún colega bilingüe El tiempo pasa Bobo Y es así Como una mañana gris A la traducción decimocuarta El poeta rasga el sobre Y sostiene entre sus manos Una versión de factura familiar Y alcance exacto Es Según va recordando Palabra por palabra Coma por coma Su propio poema El primero de todos En un principio Lo asalta la tentación De correr a su escritorio Para comprobarlo Luego Más calmado Se dice que está bien así Tal como suena Original o no Y se dirige a su escritorio Aunque ya con otro objetivo La poesía Es definitivamente Intraducible Anota en su libreta Pero Tarde o temprano Un poema Será siempre traducible Luego abre una novela Perezoso Y se pone a pensar En otra cosa Tarde o temprano Tarde o temprano